...la tremenda gravedad de esta situación. De todas maneras, hay que decir que en algún medio, hace algunos minutos atrás, Robert Silva, consultado sobre la situación, puso énfasis en decir que no había niños en las escuelas, ni siquiera este niño que se dice que después de horario estaba esperando que alguien los viniera a buscar. Allí hay una diferencia en cuanto al relato que surge de un lado y de otro. Pero sería bueno que las autoridades, en este caso creo que le corresponde al Ministerio del Interior, lo aclararan, ¿no? Porque no es menor la situación que se está generando en torno justamente a la presencia de ese niño. Mientras tanto, y siguiendo con el tema de las complicaciones que ha generado toda la situación, la Asociación de Docentes, en este caso de Educación Secundaria de Montevideo, realizarán un paro del turno matutino mañana miércoles. Según informaron en redes sociales, esto es en apoyo al director del Liceo IABA, Leonardo Ruidías, quien estará declarando en la jurídica de secundaria por presunta insubordinación a la Dirección General de Educación Secundaria. También adhiere al paro el gremio del IABA. A su vez, los docentes convocan a una concentración desde las 9 de la mañana en la puerta de la sede jurídica, que es en Rincón y Juncal. Hay que recordar que el director del Liceo IABA, Ruidías, continúa separado del cargo en el marco de la situación del salón gremial en esta institución. Bueno, y el tema del salón gremial ha vuelto a estar en el tapete. Aquí lo vemos a Robert Silva, presidente del Codicen, que aseguró que el bloqueo de la entrada al salón gremial del IABA formó parte de las obras que estaban previstas. Sin embargo, los estudiantes aseguraron que ellos no fueron notificados de esta situación. El lunes, los estudiantes del IABA ocuparon la institución. Luego de encontrarse con la entrada del salón gremial bloqueada por una malla sombra. Lo que me informa la dirección general es que procedió de acuerdo a lo que estaba previsto y establecido de comenzar las obras de refacción de esa puerta que increíblemente estaba clausurada desde el 2009, recuperar las acciones que la gente vio, cómo estaba ese corredor histórico, vandalizado totalmente, y hablar con los estudiantes y seguir la postura de que a pesar de que no hay obligación de hacerlo, la dirección general de secundaria le ofrece a los estudiantes tener un salón gremial. Entonces, por lo tanto, están a la espera de llegar, de que ellos opten por otro espacio para tener su salón gremial. Sin embargo, el gremio de estudiantes manifestó que no estaban en conocimiento sobre la situación. No se dio aviso al gremio de esta situación. Se sacaron todos los muebles, elementos personales, ya que es un espacio común de todos los estudiantes. Había tablas, había elementos personales en general. No se dio a notificación ninguna de estos sucesos. Entendemos que esto sigue siendo un acto de censura. A su vez, los estudiantes manifestaron que sus pertenencias, que se encontraban en el salón gremial, fueron tiradas al patio. Creo que lo que se hizo es correr las pertenencias que estaban ahí, a la espera de que se opte por otro espacio en diálogo con el equipo de gestión que está en el IABA, para avanzar. Porque si no, iba a haber consecuencias respecto a esta empresa que ya estaba adjudicada, inscripta en el Banco de Previsión.